Aquí me tenéis con Willy. Es un hámster que nos va a servir como modelo para explicaros el tipo de alimentación que tienen. Son muy especiales y bastante diferentes al resto de los roedores. En primer lugar os quiero explicar la primera peculiaridad. Los hámster tienen a los dos lados de la boca, en la mejilla, en los carrillos, unos saquitos que se llaman abazones. Estos abazones sirven como despensa o como transporte o como incluso si queréis una bolsa donde llevar los alimentos. En cuanto les ponemos comida ellos rápidamente la van a almacenar en sus abazones. Y ahora voy a hacer una cosa que no quiero que hagáis en casa pero sí que quiero que sepáis y es cómo funcionan estos abazones y dónde se localizan. Mirad, si os fijáis aquí en ambos lados y apretamos un poquito conseguimos extraer el contenido de estos abazones. Tenéis que tener mucho cuidado de no hacer esto en casa porque yo lo hago sabiendo cómo es su disposición anatómica y tratando evidentemente de no lastimarle pero si no se sabe esto en casa pues podéis hacerle daño. Pues bien, en estos abazones, como veis la cantidad de alimento que sale, ellos transportan el alimento, lo llevan desde el comedero hasta su casita o su refugio donde ellos hayan construido su madriguera. En el campo lo que hacen es que van por el campo, acumulan ahí, es como ir a la compra con tu cesta, acumulas ahí todos los productos, toda la comida que necesitas y te la llevas para casa. Pues bien, ¿qué comida es la que necesita un hámster? Lo más importante de todo es el heno. Muchas veces pensamos que no pero el heno, o sea un hámster y muchos roedores, igual que los conejos o los lagomorfos, podrían alimentarse solamente con heno. Si es un heno, de buena calidad. Tendremos diferentes tipos de heno. Le vamos a dejar aquí abajo para que empiece a cargar su despensa. Aquí tenéis, no me voy a entretener demasiado, hay multitud de henos. Vamos a tratar de que sean henos de diferentes plantas y heno de diferentes variedades. El heno siempre formará parte de lo que es el refugio, la caseta de los hámster y siempre estará sobre la jaula, nunca debe faltarnos. Lo siguiente en importancia es el pienso. El pienso compuesto, esta mezcla que está hecha a base de semillas, de espigas, de cereales, de vegetales, etc. Podéis encontrar diferentes tipos. A mí personalmente me gusta siempre cuanto más natural mejor. Evidentemente de estas dos composiciones, pues yo siempre optaría más por esta que tengo aquí a mi izquierda, que es la derecha de vuestras pantallas. Son piensos que están compuestos, como os he dicho, de un montón de vegetales deshidratados, de cereales también. A mí me gusta mucho que el cereal vaya en este tipo de espiga cerrada, como veis aquí, porque el animal así lo tendrá que trabajar y además le sirve como enriquecimiento ambiental. Si os fijáis, en este otro tipo de mezcla, el cereal, concretamente el trigo, ya viene pelado y al animal ya no lo tiene que trabajar tanto. Por último, tenemos los snacks, los premios. Aquí tenéis diferentes tipos de premios que podéis encontrar en el mercado. También cuanto más natural es, por supuesto, mejor. Y otro tipo diferente son estas barritas, son muy comunes también en hámster, pero no se puede abusar de las semillas. Las semillas se deben utilizar como premio puntualmente, aunque bien es cierto que los hámsters las toleran bastante bien en su alimentación, no se debe abusar nunca de las semillas porque básicamente aportan grasa y aportan hidratos de carbono que van a hacer una otra cosa que el animal engorde. Os diré también que existen algunos productos que son vitamínicos, un extra de vitaminas, aunque como siempre os digo, la mejor vitamina es la fruta y la verdura fresca. Todos los días un poquito, los animales pequeños no deben darse grandes atracones de fruta ni de verduras, pero pueden tomar guisantes, pueden tomar soja, pera, puedes poner plátano, etc. Y una vez explicado esto, os diré que los ratoncitos y los hámsters en la naturaleza son omnívoros, es decir, pueden llegar a comer también algún animalito, sobre todo insectos y también alguna lombricilla. Con esto os digo que en casa podríais suplementar a esa alimentación con gusanos de la harina y también con pequeños grillos y pequeños saltamontes que se venden en muchas tiendas de animales. Yo sé que esto os puede chocar y os puede sonar un poco ahí a pues qué pena, ¿no? Qué pena de estos grillos o qué pena de estos gusanitos, pero es que la alimentación real de estos animales, sobre todo en la época de primavera y verano, se suplementa un poco en proteínas precisamente comiendo este tipo de animalillos y a ellos les gustan mucho, así que eso ya es un poco opcional. También se le puede suplementar en casa pues con huevo duro o fíjate con un poquito de tortilla francesa sin sal, que también le vamos a meter esas proteínas de origen animal sin necesidad de tenerle que dar ningún animal vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!